Nuestro Torbellino de Jerez viene con una apuesta fuerte para esta final. Tres puñales y el tema de la salvahora. Esos temas son muy complicados de hacer porque tienes que tener un aguante de voz y una templanza. ¿Tú cómo vienes hoy? Hoy vengo como una tora, como un toro de miura. Esta noche me tengo yo quedo más yo sola, con un látigo. Porque para tener esa templanza que voy a hacer hoy los dos temas, hay que quedarse bien. Volumen que potencia, pero a la vez que bonito, que elegante. Porque son temas de corazón, son temas de que te duelen, que te duelen a ti y tus carnes. Yo me quedo completamente alucinada con esa potencia, esa calidad vocal y sobre todo con el arte que tiene. Y hoy nuevamente lo va a demostrar sin duda. Voy a cantar tres puñales, pero lo que yo quiero son las cinco estrellitas. Así que venga, vamos allá. Alza, ole con ole. Alza, ole con ole.